Reúnete conmigo en el punto de salto junto a los laboratorios, Faith. Hola. Buenas, bienvenidos otra vez a... Mirror's Edge 2. Mientras comprobamos que... Efectivamente, yo creo que eso es... Un momento. ¿Es una paloma? Honestamente, no es mejor que pensar que es una bolsa de basura. ¡Bien! Reúnete conmigo en los laboratorios. Y yo a eso le digo... Anda, mira, han cerrado la puerta por fin. Eh, pero aparte... Como ya dije, voy a pasar de él. Porque, primero, es probable que sea un espía. Y, segundo, no quiero dejar colgando a la tía esta. Que ha venido a posta al lado de nuestra base. Y está un poco feo decirle no. No vamos a ayudarte a lo que quiera ser que vayamos a hacer. Ahora, como sea una misión de estas de correr de tiempo y sea súper... Ajusta como la otra. Tiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a regalar. Es algo simbólico. No la rota. Solo arruinarás todo. Ajá. Eso de romper es una posibilidad... ¡Vola! No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí. Lo que significaba. Entonces éramos jóvenes. Éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir. Cosas que ver. No está rota. No fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día. Y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Sigue sin estar rota. No sé si os habéis dado cuenta, pero he hecho el salto como un poco automático en esa dirección. No sé qué ha pasado. Yo juraría que no estaba mirando en ese ángulo, pero... Está igual. Sí, no está rota. Ah, bien. Este paleta tiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a revelar. Es algo simbólico. Qué interesante. Cuenta además. No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí. Lo que significaba. Entonces éramos jóvenes. Éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir. Cosas que ver. Vale, bol. Ahora no me fastidies. ¿A dónde hay que ir de verdad? Claro. Nuestros amigos murieron aquel día. Y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Ah, bien. No está rota. Con los disturbios nos pasamos una semana escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos blomear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones. Mirándonos con esos ojos ciegos. Escuchando con oídos sordos. Pero registrándolo todo. Otra vez quiero... ¿Qué? ¿Qué? Que Dios renazca. Las cosas tienen que cambiar. Pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. Me cago. Lo has arruinado todo. Lo he arruinado todo. ¿Por qué? Que se espera dos segundos y está ahí. Le iba a lanzar en plan béisbol. La cosa esta que no hay que romper. Aunque a lo mejor eso hubiera hecho que se rompa. Pero bueno. Ya hemos oído la conversación súper emotiva de no sé qué de la estatua. El caso es que... Estoy grabando. Espero que no se líe parda. Porque ya digo, estamos en PC. En PC no se líe a parda nunca. Tiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a revelar. Es algo simbólico. Pero es que los dos primeros vídeos... No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí. Lo que significaba. Entonces éramos jóvenes. Éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir. Cosas que ver. Cuando los rendericé... No fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día. Y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Tuvieron problemas de sincronización de audio. ...escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos bromear sobre cómo estaba siempre presente... ...en todas nuestras conversaciones... ...viándonos con esos ojos cegos. Escuchando con oídos sordos. Pero registrando... ¡Hombre, a dar la voltereta por una vez! Espero que cuando la vea... ...parte de su yo anterior renazca. Las cosas tienen que cambiar. Pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. ¡Eh tú, que dejes de hacer el mamarracho! Me dice la tía esta, básicamente. Es de ella, ¿verdad? Me dijo que enviaría un runner. No entiendo por qué no puede usar Cascadia Logistics... ...como la gente normal. Aunque es cierto que le gusta darle un toque de estilo a las cosas. Gracias. Tú págame. En los edificios más altos, su logotipo está en el lateral. Ajá. Ya estoy a mitad de camino. A ver si puedes seguirme el paso. Ni siquiera estaba siguiéndote como te llames. Pero mira, me ha pillado de paso la misión. Me ha llevado bastante a donde quería ir, así que... Y parece que el punto de ruta se ha actualizado solo... ...la ruta de Birman. Nah, que te den Icaro. Icaro, te amabas... Paso. Eh, no, esta es la carrera que ya hice. Tócate las narices, qué casualidad. Vale, pues nada, entonces nada. Top 20%. Superemos el segundo y medio de... ...un tío que definitivamente... ¡Ah, no, mira! Lo han superado. Ahora son 79... ...centésimas de segundo. Acojonante. Ah, no veo nada raro ahí. Imagino que sea todo legal. Que creo que el punto de ruta... ...tantas cosas no se ha puesto. O sea que hay que ponerlo. Uh, ¿qué es esto? Vuelve, habla con Birman. Pepe, pepe, pero de vuelta al juego. Pepe, pero Birman está al lado. ¿Sabes qué? Que le den. Voy a... Porque tiene pinta de que Birman y yo tenemos una historia... ...anterior y de Icaro paso un montón. Y prefiero que se quede esperando. Pero bueno, que ya digo que lo estoy grabando de otra forma el juego... ...porque el otro día... ...hubo problemas de sincronización de audio... ...que solucioné como pude en edición de vídeo. Pero... Prefiero que no ocurriera. Así que lo estoy grabando esto de otra forma. ¿Y sabéis lo que significa eso? O se solucionan los problemas... ...o se lía más parda todavía. ¿No está iluminado distinto este edificio con respecto a la otra vez? ¿Lo estoy flipando? ¿La hora del día ha iluminado eso distinto? Porque es definitivamente más de noche. A lo mejor están las luces encendidas. Cuidado con el escalón. ¡Birman! ¡Hola! Lo siento por echar todas las palomas de aquí. Birman tiene para ti un encargo de entrega. ¡Vamos! Si puedo hacerlas de camino. ¡Vamos! Recuerda. En esta comunidad es la gente quien decide lo buena que eres. La realidad no importa. Es una tontería. Tantas chulerías y apariencias. Ha sido increíble volver a correr. Y además has hecho un buen tiempo. Falta una cosa más y terminamos. No ha dicho algo de una entrega. Nuestro pan de cada día. Tengo un paquetito que necesito que alguien entregue. Puedes recogerlas. No será una paloma, ¿verdad? Porque notas la ironía de tener que entregar una paloma mensajera. ¿No? ¿Soy el único? ¡Vamos! A ver. Ya digo, lo estoy grabando de forma distinta. Así que a lo mejor todo sale bien. O a lo mejor sería más parda y esta grabación ni siquiera funciona. O sea que eso siempre mola. No saber cómo van a salir las cosas. Todos los paquetes tienen enlace de vid. Así que deberías ver el punto de entrega en tu mapa. Aún me acuerdo de cuando debías que aparezca. Acompañártelas con una dimensión y tu propio conocimiento de la ciudad. Pues no te creas que no lo preferiría. En serio, la bola roja trama algo malo. Estamos todos conectados a Matrix. Nadie del gobierno este chungo se va a poder aprovechar de esto, lo dudo. Lo dudo. Nos van a hackear de la hostia y probablemente sea Icaro el que lo haga. Y empezar a mandar mensajes bizarros a través del ojo. Así tonto el que lo lea y dirán, qué cabrón. No podremos hacer nada. Porque no podremos evitar leerlo porque lo tendremos incrustado eso ahí en el... Oh, bien. He saltado y el juego no lo ha comprendido. Dos minutos para esta entrega o está a tomar por culo o para variar será una fácil. O hay que hacer una serie... De entregas. Acabo de recibir la confirmación de que el paquete ha sido enviado, Faith. Me parece que estás más que lista. Vaya mamarracha de misión. Vale, pues nada. Hombre, la mujer misteriosa. Por fin ha empezado la fiesta del tejado porque está anocheciendo definitivamente. ¿Eh? ¿Ya estás lista? ¿Eh? Que te dijeron a las 11 de la noche y tú viniste a las 11 de la mañana porque te equivocaste de hora. Porque sigo sin comprender qué mierdas haces aquí. No, de verdad. ¿Puedes decir algo? Es incómodo. Esto en el juego ahora mismo estamos, Faith y la tía está mirándose así con ojos de estar juzgándola una a la otra sin decir nada. Todo bajo el poder de la sugestión. Pues estupendo. Yo seguiré... Uh, mira. Datos e información. Seguiré haciendo el mamarracho por ahí. Tío, nos hemos cargado eso, de verdad. Esto no puede ser bueno. Ouch. No tocar al control es malo. Pero hay que recoger y o lamer datos. Y los datos son buenos. Uh, ¿se puede entrar por ahí? ¿Por qué motivo? Voy a volver para allá. Tendría que... No, en serio. Está anocheciendo. ¿A qué hora hemos quedado con Icaro? ¿Podemos fallar la historia? ¿Puede venir Icaros? Y pegarnos una colleja y decir, ¿qué cojones estás haciendo ya? ¿Que esto es importante? O a lo mejor no, incluso porque lo hemos cabreado. Tiene que haber algo por aquí. A lo mejor no. Bien, ahora sí. Se acabó dar vueltas por ahí. Y aunque ahora hay nuevas misiones de palomas con Birman, se me olvidó ir a este refugio. Pero fíjate que aparentemente la misión de la historia va a ser ahí. Así que estupendo. Esto no es el edificio. Ah, esto es el edificio de Elysium. Y aquí tenemos un refugio justo al lado. Qué oportuno. Vale. Ahora es la buena. Ahora sí. ¡Bola! Bueno, es que quiero que vengas. De verdad, no te puedes fiar de la tecnología. Nos teníamos que desconectar. Ah, mira. Ahí está la bola. Tócate. ¿Habrá algo por aquí? Dios, no puedo. No puedo seguir el camino marcado. No lo comprendo. Bueno, vamos. Anda, mira, ese hidratosito. Tanto buscar y estaban delante de mis narices. Por aquí he venido un huevo de veces. Como no he cogido esos datos. Nunca. Aunque aparentemente, mira, la respuesta de ese ciclo de día y noche me lo han respondido. ¡Oh! Esa es la tirolina que cogí para venir aquí por primera vez. Me cago en... Voy a porle esos datos. Porque quién sabe si a lo mejor después de esta misión, como parece que es de historia importante, me desbloquearán alguna zona nueva. Y esto lo tengo aquí a un tiro de piedra. Y hay información que lamer. No puedo creer que no haya vuelto a saltar por esa tirolina desde que conseguí lo de conseguir la información de la red o como se llame. Venga, vamos. Ahora sí. Ahora es definitivamente cuando. Ahora sí que no me voy a despistar con más luces brillantes como por ejemplo esa. ¡Oh, brillante! Y a ver... Vamos a ver qué coño quiere Ícaro, pero nada bueno, seguro. Noa dice que la misión es muy importante. Como nos traicione el tío este, sea ahora el momento que se va a buscar para traicionarnos, me voy a cabrear. ¡Anda, por fin! Siempre que hago las misiones de tiempo paso por aquí, nunca puedo coger esto porque me pararía. Así que una espina clava menos. Está de 10 piezas. Creo que he conseguido algún logro o personalización o algo. Aunque personalizaciones no he visto. Y yo creo que estaría bien. Tú ven con papá. 11 de 21. De todas formas no las voy a encontrar todas. Todo esto eventualmente va a acabar siendo inútil porque me dejaré una perdida en alguna parte, como por ejemplo esa. ¡Ah, maldita sea! ¡No, no has visto nada! ¡Es mentira! Soy el fantasma de las navidades pasadas. Aunque tal vez deberíamos... ¿Dónde habéis dejado los datos? Quitáis los datos cuando estamos en modo combate, ¿a que sí? A ver si lo adivino. Eres muy tonto. Tú también. Ah, vale. Tú no eres tan tonto. Bien. Buen trabajo. ¿Tú qué haces? ¡Uy! Ahí está. ¿Datos? ¿Datos? ¿No erais tres hace un momento? No sé contar. Tú eres malo. Intervención completada. ¿Podéis? Aquí están mis datos. Delicioso. Ya puedo volver. Eso me pasa por meterme donde no me llaman. Me están poniendo trampas en forma de datos por la ciudad. Y yo no hago más que ir a por ellos. ¿Dónde coño estaba la misión? Gracias, bola. Y por gracias quiero decir... Te odio. Y no me fío de la bola. Seguro que la bola está compinchada con Icaro. Solo para dejarlo claro, Faith. Tienes que entrar en la división agrícola de Elysium. Una vez dentro, utiliza el dispositivo en un terminal y sal de ahí. Por aquí. Por fin que te den. Estaba haciendo mis movidas. Au. De vuelta al juego. Pues de vuelta al juego. Trampa. Guerra. ¿En serio tienen tan poca seguridad? ¿Quién sabe? ¿Quieres abortar? Sí. De todos modos me sentiría más cómodo yendo yo. ¿Qué se supone que significa eso? Que tienes una reputación. Pero venga. Demuestra que no. Gana pasta para ambos. Encuentra la ventana abierta. De verdad que me gustaría que hubiera otra opción. Qué buen salto, Faith. Definitivamente. Yo le he dado. El juego me odia. Está compinchao con Icaro también. Va a ser mi excusa. También podría saltar para allá. No sé qué cojones estoy haciendo, honestamente. A ver. Mucho más fácil. Yo quería ponerme a correr por la pared y saltar. Pero esa pared debe estar... No sé. La han debido pulir y te escurres. Pero bueno. Sí. ¿Un despiste de quién? ¿Cómo me gustaría que de verdad hubiera...? He preparado una tirolina hasta la ventana, Faith. Solo tienes que deslizarte. Solo tienes que calla. Cómo me gustaría que de verdad hubiera otra posibilidad de entrada. En lugar de la superdescara. ¿Por qué tan pronto van a hacer que el tío este sea traidor? ¿O es una misión muy temprana? ¿Lo quieren poner fácil o...? De verdad no puedo saltar para allá. No hay... No hay... Tal vez no me tenía que haber rendido tan pronto y seguir buscando, pero... Soy el único que no se hacía del tío ese. Lleva gafas solamente por la noche. Por el día se las quita. ¿No os parece raro? O que vaya sin cuidado porque al final cabo se da una trampa. Sea como sea. Si sale mal le voy a echar la culpa al otro. Así que... Cero responsabilidades. Tenemos libertad creativa para hacer lo que nos salga del pijo. Acaba de llegar un convoy de ejecutivos. Hay pacificadores por todas partes. Acaba de llegar un... Cada vez me gusta menos esta incursión. Te gustará más cuando acabemos, Noah. Sí. Eso espero. Digo el que si no hay nunca nadie. Pero no, fíjate. Sí que... Sí que hay gente andando. No me lo esperaba. Hay poquitas personas. Coño, bola. Qué susto me has dado. Pensaba que me habían descubierto o algo. Hay la mitad de la pantalla inferior roja. Nunca es buena señal. Visión de rune desactivada. Bien. ¿Puedo no activarla más? Soy libre. Uy... Para dar volteretas según me apetezca. El departamento agrícola está en las plantas superiores. La manera más rápida de subir es utilizando los ascensores. Puedo hacer lo que quiera. Vamos a abrir todos los grifos. Vamos a mear en las plantas. ¿Dónde están? Que se marchiten. Hostia. Asaltamos la nevera. ¿Qué tiene? Identificación o algo esto. Por ADN. Me cago en... Vale. Dime que ahora sí que tengo que explorar y hacer parkour y esas cosas. Porque aquí hay bastantes posibilidades. Y por bastantes quiero decir realmente solamente una puesta delante de mis narices superdescaraz. Pero oye, ¿puedo correr por paredes de estas inclinadas? No, visión de rune activada no. Eso es todo, eso es todo, eso es todo el desafío que tengo que resolver por mí mismo. Ea, mejor que nada, supongo. No sé dónde voy y... ¿Qué tenía que hacer? Tanto poca visión de rune y luego... Me la pone ni a una si fallo. Lo hago mejor sin ella. La culpa es de Icaro. Había que rebotar en la pared, eh. Todo tiene... De hecho hay... Se puede escalar por ahí. Son unas literalmente escaleras. Pretendía llegar ahí... De una, porque sí. Encánchate a la cosa de engancharte. Ahí. Puedo darme la vuelta y mirar a la cara a la gente que estoy espiando mejor. Cuando hayas encontrado los ascensores, podrás escalar por uno de los huecos del ascensor o subirte encima de uno. Vale. Menos mal. Que el diseño moderno pone vigas aquí, porque sí, sin ninguna utilidad. Nada más que para que quede bonito. Va a bajar el ascensor, va a bajar el ascensor, va a bajar el ascensor. ¿Vo a subir? La verdad es que sí. Ayer me atapé con un proyecto que hablaba de algo llamado Windows. Y ciertas implicaciones específicas de lo que encontré en la inquietana. Lo que ocurre en Windows no se confiere. Señor Kruger, me prometí un acceso completo. Y por lo que veo, su distribución está relacionada con lo que tenemos. Si valoras tu cuerpo, no necesitas. ¿Qué es lo que ocurre? Por fin puedo informarle de que hemos terminado la transferencia del enlace a la red y que todo está bien. Todo muy interesante. Creo que Gabriel Kruger está ahí. ¿Qué? Deberíamos abortar la incursión. ¿Por qué? No. Voy a acabar esto. Vale, tampoco es que pueda impedírtelo. Icarus, mantennos informados de cualquier cambio en la calle. Faith, ahora debes encontrar las oficinas. ¿Qué me impide subir por aquí? Porque ¿a dónde me lleva esa... ...visión? A los pisos superiores. Yo creo que aquí podría subir para arriba del todo directo, ¿no? Intentando innovar. Seguro que no pasa absolutamente nada malo. Y seguro que no me he dejado mil coleccionables. Pero no, esto es definitivamente más rápido. Sáltame. Me pregunto qué pinta Gabriel Kruger con la familia Mortel y Elysium. Cuanto menos sepamos del tema, mejor. La información es poder, Noah. Mucho quieres saber tú. Es un espía. Eso no se abre. ¿Puede ser? ¿Qué información está extrayendo Faith mientras hago de niñera? Una nueva etima. Una especie de potenciador nutricional. Raposa lo quiere. Ok. Bio... Ingeniería. Tío, supersoldados. Icaro es el primero. Experimental. Bien. Conéctate a cualquier terminal del despacho 4H. El dispositivo se encargará del resto. Anda, mira. O no, grabaciones. Mira. Es una grabadora. Hago una especie de diario para ti. De viaje. ¿Nos vamos pronto? Estoy mejor. Sí, pero hay un buen camino hasta Aurora y tenemos que prepararnos bien para no acabar perdidos y muertos de hambre en las Greylands. Me pregunto si he estado tan terrible ahí fuera. La verdad, Zabani, probablemente sea peor. Pero vamos a estar bien. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a Aurora? Lo que hacemos aquí. Correremos. Y tú correrás, pero será mejor allí. Cualquier sitio es mejor que veas. Estoy deseándolo. Algún día seré tan buena como tú. Serás mejor que yo. Hay grabaciones de Runner de forma aleatoria y también los vamos a encontrar casualmente todos en orden. Los encontremos en orden que los encontremos, aunque volver a entrar al edificio este en el futuro previsible no lo veo. 3G4H, Faith. No debería ser muy difícil de encontrar. Ya, pero es que estaba escuchando conversaciones de gente nuestra que se han dejado pistas cojonudas aquí, por cierto. Que hablan de mí, lo cual siempre mola. Pero bueno. 3G4H, ok. Vamos para allá. Qué suerte que nunca hayan ahí ID cuando vamos a los edificios. De hecho, subiré por las escaleras como la gente normal. Y luego saltaré por las paredes como la gente normal. E incluso, ya digo, mear en las plantas como la gente normal. Como los empleados descontentos. Estupendo. Y debería ser aquí. ¿Me dejarán entrar o será otra puerta mágica o tal vez es aquí abajo? Vale, el árbol no es la primera vez que lo veo. ¿Qué cojones pasa con el árbol? Le estáis chupando la vida a los árboles nada más que por ser... Por ser cabrones. O sea, sin ningún motivo. Solamente para fastidiar al alma de naturaleza. También he visto un árbol en la proyección de ahí abajo y de repente desapareció. Están aquí planeando cosas chungas en plan villano de cómic. Así sin mucha motivación. ¡Uh! Tocarle a botones al azar. ¡Hombre, Icaro! ¿Por qué se cuelgan los vídeos? Hola, Icaro. Bueno, ¿puedes hablarme mientras te pego una patada en los huevos? Solo quiero comprobar una cosa. Háblame por el intercomunicador mientras le pego a este desconocido que puede o puede que no seas tú. Ajá. Esta zona es diferente. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Uh! Esperi... Estoy perdiendo el contacto. Si no puedes hablar, intenta hacerte una película a ver. Si no, intenta encontrar una salida más. ¡Qué casualidad! Hemos perdido el contacto. Esto no pinta bien. Esto son experimentos de supersoldados. Ahora mismo hay dos posibilidades que creo que pueden ser. O bien, Icaro de verdad es un traidor y esto va a pasar mucho antes en el juego de lo que esperaba. O dos, cuando estaba en la cárcel, a Faith le metieron alguna movida en el cerebro. Y la espía somos nosotros. Y ya sé alguna tercera opción. Honestamente me sorprendería. Pero bueno. Descubramos lo que hay detrás de la puerta número 3. Más salas quirúrgicamente limpias. Estupendo. ¡Uh! ¡Qué bonito! Ajá. Detrás mío, imbécil. No, no lo utiliza el destello. ¡Qué lástima! El reflejo ahí en la puerta. ¿Noa? ¿Icaro? ¿Papá? Me alegra oír eso, señor Kruger. Hemos estado... ¿Pero qué? ¿Traidor, no traidor? Directora Mera, active la alarma. Ocúpate de él. Aquí la directora Mera. Tenemos un código azul en el escogí y la muerte. ¿Qué? ¿Cómo que bloqueamos? ¡Que el periódico no! ¡Joder, un sábio de ti! ¡Joder! ¡Oh! Vale, no es Icaro. ¿Dónde está esa cosa? Sin descaro. Ok, supersoldados sí, pero no quien esperaba. Hola, tía. Esa sabe Kung Fu. Y punto. Que también es otra posibilidad. ¡No! ¡Dios! ¡Guau! Esperar, qué cojones. Juego. No te petes. Fabuloso. Pacificador. Clase de laguear el juego. ¡Guau! ¡Eh! La solución está siendo peor remedio que la enfermedad. Se me cuelgan los vídeos. Manda huevos. Luego va bien. Tocate los cojones. Me he equivocado el botón. Me estaba agachando delante tuyo. Perdón. Y tú fuera. ¡Bien! Eh... Correr. Innecesario. ¡Guau! La cosa está funcionando regular. ¿Qué empujón más resultante? Estoy luchando por deporte. No me hace falta luchar. Tampoco me hace falta correr por las paredes. Quería subir por ahí. A ver. Vamos a pensar. Hola. Reflejo. Un tío. Dos. Hay dos nada más, honestamente. No es para tanto. Vale. Puede que sí que sea un poquito para tanto. Hola. Estoy en casa. No me has visto. ¡No! Que estaba... Intentando... Chuparme el dedo hasta que se me curara la vida. ¡Ah! ¡Au! Me duele cuando respiro. Solo tengo una herida... ¡Ah! Coño. Esto era para hacer esto de... ¡Wiii! Por... Por el lado. No para escalar. Qué pérdida de tiempo más grande. Bien. Hay que llegar para allá. Los cristales ahora ya no se rompen. Pues... Vayamos por aquí. Si era lo que quería hacer definitivamente desde el principio. Tuquita. ¡Vámonos! ¡Te veo! Baja una planta y te lanzaré una tirolina. ¡Tirolina lista! ¡Sal de ahí! ¡Vale! ¡Vámonos! He atravesado definitivamente ese cristal. He atravesado definitivamente ese cristal. Si no hubiera estado ahí, hubiera salido por otro lado. O sea que... Toda la ciudad está en alerta. La red está que arde. No sé qué has hecho, Faith. Pero he revuelto el avispero. Llevo años diciéndotelo. No hacemos encargos contra Kruger Sec. Y eso es lo primero que haces en cuanto sales. No sé por qué me molesto. Yo no he sido el que me ha dado la misión para venir aquí. O sea, me habéis dicho vosotros Kruger Sec, Kruger Polla. Yo qué sé. Había un tío con traje negro. Y pensaba que era Ícaro. Ha sido un error. Ha sido un error honesto. Solamente quería destapar al tío de las gafas. Porque lleva gafas. Y me da muchísima envidia. Que no me quiere dejar las gafas para que me las ponga. Y está amaneciendo ya otra vez. Por Dios, nadie duerme en este juego. Y he escapado del edificio del lag. Lo cual es... Es que aquí va bien. Yo no entiendo. Si ya te doy el dinero, nena. Pues sea. Todo ha salido estupendísimamente bien. Nadie ha resultado herido. Salvo yo. Tres impactos de bala. Pero vamos. Se me ha pasado. Me he hecho un curasana de emergencia. Y ya no me duele. Y lo celebraremos. Pudiendo. Levantar las piernas en el aire. Solamente por curiosidad. Voy a ver el combate. Porque tal vez sea útil. Daño aumentado a defensores. Daño aumentado. Para ataques por la espalda. Tres... Tres... ¡Guau! Dime que todos... Las ventajas de combate van a ser así. Ponerte rápido a la espalda puede ser un poco más útil, pero... Son un poco mierdas las ventajas de combate. ¿Y equipamiento? Puedo comprar zapatillas nuevas. No tiene pinta. Un micro de vigilancia. Es realmente útil. Vamos a enroscarnos las piernas. En el aire. Mucho más útil que todo lo demás. Por ahora. Hasta que completé más misiones. Pero... Creo que voy a cortar la grabación aquí. Porque... No sé si es por el nuevo método de grabación. O que... Hoy se ha despertado tonto, pero... El edificio ese me ha lagueado muchísimo. Y a lo mejor se puede arrepentir que la enfermedad. Tendré que grabar como antes. Guau, ¿por qué los vídeos se petan tanto? Yo también me alegro de verte. Sigue así. Te juro que no durarás ni un mes. Todo ha salido bien. Está bajo control. Esto no es de aquí. Ni tampoco el tío que lo llevaba murió por ello. Podría valer para resolver las cosas con Doger. Sí, o para que nos maten a todos. Faith, tenemos que permanecer a kilómetros de cualquier cosa que... Que tenga que ver con Gable y Kruger. Yo se lo devolvería. ¿Te ha visto Kruger? Vio a alguien. Estaba muy oscuro para distinguir algo. Pensé que merecía la pena. No, no pensaste, Faith. Nunca lo haces. Mierda. Tengo que decidir qué hacer con esto. Mientras tanto, intenta que no te maten, ¿vale? Ya se puede. No te maten, yo he vuelto. Y Kruger se ha ido. Gracias. No vendría mal. Me voy a dormir. Ya me dices, ¿vale? Que si no las detenemos ahora. Ahora. Las corporaciones dirigirán nuestras vidas. Oh, frasco. No, que te alejes. Ahora no, cariño. Tengo que grabar esto. Faith. ¡San! ¿Dónde os habéis metido? Por aquí, chicas. Aquí estaréis seguras. No os mamáis. No tenemos el tatuaje aún en este juego. Me acabo de dar cuenta. Interesante. Pensaba que sí. El tatuaje es totalmente como un circuito. Algo tiene que ver con algo. Sobre todo porque tenemos un ojo biónico de estos con una lentilla guay para ver Matrix. Algo tendrá que hacernos. Tengo una cosa para ti. ¿Nomar? ¿Dónde estás? Me he hecho con un módulo saboteador que debería funcionar con tu enlace al vid. Te he enviado una copia. Puedes utilizarlo para atravesar los ventiladores del Cephyr. Pruébalo y ven a verme. Tenemos un problema. Ahora sí. Vale. Pues eso. Uh. Vale. No, espérate. Estas cosas las dejan en el suelo según termino cosas. Pensaba que la primera vez me dejé aquí tiradas un huevo de movidas. Pero no. Simplemente es que no estaban aún. O eso quiero creer. Pero... Ah, mira. Las condiciones no son las mejores. Para dormir, no te voy a mentir. Pero bueno. Esto tiene pinta de duro... Duro. Para la clavícula es estupendo. Voy a cortar. Voy a ver si para el próximo día encuentro una forma mejor de grabarlo. Que no me lague el juego. O a lo mejor no es la forma de grabarlo. Pero claro. No puedo experimentar tampoco mucho porque... No hay múltiples ranuras de guardado. No vaya a ser que... Claro. Es un lujo eso. Supongo que podré crear una copia de seguridad si encuentro donde están almacenadas en el PC. Pero... También molaría tener múltiples ranuras de guardado y poder experimentar sin cargarme la progresión en el juego. Estaría guay. Pero no. Es 2016. Es demasiado pronto para avances tecnológicos como esos. Yo mientras seguiré intentándome subir al tejado. Pero bueno. Lo dejo aquí. Por hoy. Después de una misión de historia y tampoco mucho más. Y ya. Próximo día más. Espero que sea lo antes posible. Pero intentaré que es... No sé. Lague el juego. Porque es absurdo a estas alturas. Que se me laguee así. Y seguramente sea por intentar grabarlo de otra forma. A ver si no se me desincroniza el audio. Pero casi prefiero que el audio se desincronice. A que no que me haga esos... Parones de vez en cuando. Ridículos. Que no tienen sentido. Pero bueno. Pero bueno. ¡Gracias!